amigos les comento que el staff está preparando todo para que ya en unas horas iniciemos este gran evento full day feedback 360 aquí en el country club el bosque ahí están terminando el staff de preparar los letreros las gigantografías todo el escenario está quedando listo van a probar los audios aquí las sillas están listas la zona de recepción que se encuentra ya también ya está listo por aquí tenemos en la parte trasera tenemos en las piscinas y las áreas verdes este es un lugar espectacular las personas que se van a reunir el día de hoy que son más de 100 personas están viniendo totalmente gratis van a tener desayuno van a tener almuerzo y solamente son para miembros tritech así que qué esperas para tu ser útil y también tener estos beneficios van a recibir un feedback del top 20 quienes son el top 20 las 20 personas que han vendido más de 3 millones de soles solamente en el mes de enero Miami Beach peruano es una de las pocas empresas que en seis meses ha podido vender más de 30 millones de soles en terrenos en lotes y estacionamientos pocas empresas llegan a este nivel y más teniendo menos de un año recuerda que Miami Beach nació en marzo 2022 todavía ni siquiera cumple un año y ya está batiendo récord en todos los sentidos no hay comparación así que si tú quieres ser parte de esta gran familia dale click al perfil o dale click a los enlaces que te dejo debajo de este vídeo comunícate con sofía para que te dejo una atención personalizada o dale click a mi enlace para yo mandarte toda la información por whatsapp y la próxima vez tú estés aquí no vayas pero no vayas a faltar